¡Suscríbete al canal! 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 Que roncan de guapo, pues yo soy el feo Bueno, el maa Que si en la vida hice alguna cosa mala Yo lo juro, todo fue por mi Oh, este loco le pone bueno A ver, espérate No, matra Ahora Que si en la vida hice alguna cosa mala Yo lo juro, todo fue por mi Y les confieso que también me siento bien arrepentido Pero ya no hay vuelta atrás A veces dije que nunca más me iba a ver el lío Pero la necesidad Oye, este loco de a dónde es, hermano? Brustel, déjamelo en los comentarios, hermano O mandame un whatsapp, cualquier wea, hermano Este loco, no tengo idea quién es Así que ahí para que me mande más temas de él Lo sé quién es Y nadie sabe todas las cosas que pasó Pa' poder estar bien Instalarme bacán Que si en la vida hice alguna cosa mala Yo lo juro, todo fue por mi Y les confieso que también me siento bien arrepentido Pero ya no hay vuelta atrás A veces dije que nunca más me iba a ver el lío Pero la necesidad pesa más Venimos de lampa Buscándose en persona Haciendo la de todas Pa' que mi hija Este loco le pone vagal, hermano Este loco tiene siendo rapeo Me gusta el rapeo que tiene este brother, hermano Siga tanto fuerte, hermano Pa' mi eso no es broma Sentado en una celda Haciéndome se llora Mi madre me sonríe Pero en su casa llora Mi corazón destroce Qué chucha anda trayendo este güey en el brazo ¿Son de esas güeyes para tomar la presión o no? Mi madre me sonríe ¡A ver, a ver, a ver! Sí, anda con una manguera ahí Y va a dar ahí a esa caja ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oes, en la Mosquita Oriente! Sí En la Mosquita Oriente De la M Mi corazón destroza Por culpa de tu esposa Van a cambiar las cosas Y te lo prometo Tú sabes que es lo que yo me propongo Entonces le meto, cabrón A mí no me intimidan Con sus mentirosos Ando metido en el área Y desde los ocho Que salen de pan frito Y una taza de cocho No hablen de la calle Les quedarán del pocho Nadie sabe todas las cosas que he pasado Pa' poder estar bien Y instalarme vagal Que si en la vida hice alguna cosa mala Yo lo juro ¡Esto! ¡Déjate! Y les confieso que también me siento bien arrepentido Pero ya no hay vuelta atrás A veces dije que nunca más me iba a ver el lío Pero la necesidad era más Nadie sabe todas las cosas que he pasado Pa' poder estar bien Y instalarme vagal Aunque si en la vida hice alguna cosa mala Yo lo juro Todo fue por mí, man Y les confieso que también me siento bien arrepentido Pero ya no hay vuelta atrás A veces dije que nunca más me iba a ver el lío Pero la necesidad pesa más ¡Eso! ¡Eso! ¡Bruh! ¡Almeo corte, hermano! ¡Ya tú sabes cómo va! ¡Torreano ficticio, babrón! ¡Eso! ¡Bua! ¡Hice la brotel! ¡Torreano el estudio! ¡Uuuu! ¡Weeeen, hermano! ¡Bacán, hermano! El videíto es... Es así como bien casero Pero... Bacán que los cabros se motiven, hermano Bacán Bacán que se estén motivando así Dile en el corte, hermano Así... La... La hueá del... De las producciones de video, ¿no? No necesariamente tienen que ser profesional, hermano Sí, pues tenéis las lucas para hacerlo profesional Bacán, hermano Pero si no tenéis las lucas Acomódate a lo que tengáis, no, hermano Es igual... Aquí la hueá que se va a pegarse el tema, hermano Pero... ¡Bacán, los cabros! El brotel le da todo el corte Y al otro loquito, no sé quién es Así que espero que... Que el brotel me lo diga Espero que me lo diga, maldita sea Porque no sé quién es Le pone bueno al otro loco ¡Ya! Eso fue todo por el video de... ¡Ay, maldita sea! ¡Qué cortito el video, weón! Ya, pero no importa Ya vienen mejores ¡Ya, hermano! Esto fue todo por el video de hoy ¡Vayan pa, 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 pa! Les voy a dejar el link aquí abajo En la descripción del video original Eh... Vayan a ver el video Déjenle su like a los cabros ahí Comentenle el video ¡Va, hermano! Está ahí... ¡Va, gan, igual! Y eso, pues, mi gente ¡Oh, este refrión no me quiere soltar, weón! ¡Así que eso! Vayan a ver, comentar el video Déjenle su like De pasadita me dejan un like a mí, hermano ¡Va! Compártanle la reacción Y somos todos felices, hermano ¿Estamos? ¡Ya! ¡Va, gan! ¿Qué otra cosa? No olviden suscribirse al canal ¡Suscríbase al canal! ¡Suscríbase aquí abajo! ¡Abajo al canal! ¡Aquí Cesa Music, hermano! ¡Suscríbanse! ¡Activen la campanita! ¡Dejen un comentario! ¡Compartan los videos! ¡Y eso! ¡Siganme en Instagram! ¡Si quieren seguirme, hermano! ¡Si son artistas, me mandan algo! ¡Y ahí vemos qué onda, hermano! Yo les hablo Les digo ¡Ya sal, hermano! Un poquito de paciencia Porque igual tengo galeta y video Y toda la guay ¡Y eso! ¿Estamos? ¡Estamos! ¡Vacán! ¡Eso fue todo por el video de hoy! ¡Maldita sea! ¡Te lo dijo Cesa Music! ¡La casa perro será hasta la próxima vez! ¡Que nos veamos! ¡Maldita sea! ¡Chao, perro! ¡Wa!